¡Alessi! ¡Alessi! ¿Qué es lo vi? 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 El señor Elía está aquí conmigo en la embajada para el encuentro con el comandante. Yo necesito que tú me hagas un muro aquí bien amplio para poner la virgen. ¿Tú quieres eso para esta noche? Sí, para esta noche. Si necesitas algo, me pregunto. Estoy dispuesto a empezar una nueva vida contigo. Voy a dejar a mi pareja. ¿Qué es lo vi? Eh... ¿Wife? Sí. No. Todo el mundo tiene un problema. ¿Sabes esa señora? ¿Qué? Joaquín Hernández Díaz. Palabana. 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 Todo su ritmo, alegría y sabor. Palabana. 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 Gracias por ver el video